Te fuiste diciendo que vas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Que nunca me amaste como yo te amé Que tú me engañaste y no supe por qué Por qué no te olvido si ya es ajena Por qué te recuerdo en mi lecho de amor Por qué me dejaste si tú ya eras mía Por qué te llevaste mi fiel corazón No sé por qué, si nunca me amaste, viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar Por qué no te olvido si ya eres ajena Por qué te recuerdo en mi lecho de amor Por qué me dejaste si tú ya eras mía Por qué te llevaste mi fiel corazón Por qué te llevaste mi fiel corazón Por qué te llevaste mi fiel corazón Todos dicen que ella es mala Todos dicen que ella es mala Todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les pregunte algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Buen amor, arse de mí Si el amar es un pecado Solo Dios nos juzgará Por qué la gente es tan cruel Al ver un cariño sincero Y trata de destruir Este amor verdadero Si saben que me quiere Si saben que la quiero Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido El error que ha cometido Fue enamorarse de mí Si el amar es un pecado Solo Dios nos juzgará El error que ha cometido La dice tanto Y no me arrepiento Que fui quedando Sin corazón Pasó el verano Pasó el invierno Lo dulce y tierno Se lo llevo La quise tanto No me arrepiento Porque a su lado Porque a su lado Fui muy feliz Lo que ahora siento Sinceramente Estar tan solo Sin su querer ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió Quererla tanto Si al final? Si al final Me abandonó Será imposible Que yo lo olvide Porque a su lado Fui muy feliz ¿De qué sirvió Quererla tanto Quererla tanto Que yo lo olvide Que yo lo olvide Porque a su lado Fui muy feliz Porque a su lado Fui muy feliz Quererla tanto ¿De qué sirvió Después de tanto tiempo de vivir felices Llegó un día aquel momento de decirnos adiós La última noche que estuvimos juntos Recuerdo fue tan triste que lloramos los dos Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos en ti vivo pensando Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos el pasado Y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar ¡Gracias por ver el video! 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 Porque yo solo pienso en tu amor, en tus besos Qué bonito es querer, como quiero yo Qué bonito entregar este torito completo Yo no sé, ni pregunto, cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste Todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que suben lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Recuerdo que no me voy acercando a ti No me digas que no me voy acercando a ti No me digas que no me voy acercando a ti Recuerdo que tú me decías No me digas que no me voy acercando a ti Gracias por ver el video. Y yo, muy confiado te amaba, y yo ilusionado contigo soñé. Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán. Los dos nos amamos con mucha ternura. Los dos entregamos todo el corazón. Los dos nos dijimos palabras bonitas. Los dos nos fundimos en un solo amor. Y yo, muy confiado te amaba. Y yo, muy confiado te amaba, y yo ilusionado contigo soñé. Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán. Los dos nos amamos con mucha ternura. Los dos entregamos todo el corazón. Los dos nos dijimos palabras bonitas. Los dos nos fundimos en un solo amor. Y yo, muy confiado te amaba. 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 Que yo, muy confiado te amaba. Que yo soy un borracho. Eso dice la gente. Que tú eres muy decente. Para ser mi mujer. Pero ellos no comprenden que ese es mi destino. Y las copas que tomo brindo por tu querer. A veces yo presiento que algún día te alejes. Que algún día me dejes herido el corazón. Pero quiero que sepas que eres tú mi vida. Pero ese es mi destino. El maldito nipón. Mi última barranca será. Cuando tú me dejes a mí. Será la última vez. Porque voy a morir. Tú sabes que te quiero. Que sin tu amor me muero. Si todo es porque quiero. Nomás pensaré en ti. Mi última barranca será. Cuando tú me dejes a mí. Será la última vez. Porque voy a morir. Porque voy a morir. Tú sabes que te quiero. Que sin tu amor me muero. Si todo es porque quiero. No más pensaré en ti. No más pensaré en ti. Estoy contigo. No más pensaré en ti. Yo sé que quieres que vuelva Y es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Y que te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Que a mí me hiciste sentir Quieres que vuelva contigo Yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer, si nunca has querido Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Mujer, si nunca has querido Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Que a mí me hiciste sentir 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 Andaracio, one more time Andaracio, one more time Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que esto es para mí Todas las incendias en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la suerte mía De que sea así Mínimo criminal Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Andoracio Andoracio Vamos a bailar sabroso Claro Con una lana carnal Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Quisiera arrancarte Tan adentro, tan dentro de mí No dejo de pensar, de pensar en ti Te sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Te sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir Porque no estás aquí Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Regresa por favor Quiero volver a ver a mi negra Que más ya no aguanto Tomo dos queces copitas de vino Y todo se vuelve llanto Por la que se perdió Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Aunque digan todos mis amigos No hay mal que por ti no venga Siempre diré que he perdido a mi negra La que extraño tanto Aunque digan todos mis amigos No hay mal que por ti no venga Siempre diré que he perdido a mi negra La que extraño tanto Por la que se perdió Por la que se perdió Por la que se perdió Porque no volverás Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Mucho cago es mi amor No se quiera decir Lo odio No se quiera decir Si es que no vuelves más por la que se perdió, porque no volverá, así pasado el tiempo, y es que no puedo más, amor de mi alma, todo yo puedo esperar, menos tu adiós, si es que no vuelves más, no te quiere decir, cuál fue mi error. Imposible Se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti, y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Para mí, olvidarte es imposible, porque te quise, te quiero y te querré, y ni la muerte podrá, con este amor, acabar. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. ¡Gracias! 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 No más te vi, y yo sentí, que había nacido solamente para amarte, y estás aquí, juntito a mí, para entregarme lo que tengas que entregarle. Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los luceros con la luna se entretendan Que la mañana se desvele y que no vengas Hasta acabar el manantial de tu cariño Yo no puedo comprender Que después de tanto amor Que sentíamos mutuamente Terminó Desde que nos conocimos Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor Todo aquello era divino Por eso es que no completo Que todo se haya acabado Quiero saber el motivo Porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos Te diré una explicación Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Desde que nos conocimos Siempre vivimos felices Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor Todo aquello Todo aquello era divino Todo aquello era divino Quiero saber la razón Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Quiero ver a mi lado Ven, mi buen amigo Ven, tómate una copa Y olvida tu derrota En cosas del amor Ven, destapa la botella Y olvídate de ella Y a copas y canciones Y a calma tu dolor No, mi buen amigo No quiero emborracharme Hoy quiero aguantarme Hoy quiero aguantarme Por mi amor Por mi orgullo No puedo ni debo No quiero tomar Así por ella Con el vino Su recuerdo se agranda Más se mete en mi alma Y yo quiero olvidar Y yo quiero olvidarla Por mi orgullo Prefiero aguantarme Prefiero aguantarme Y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres Y yo sé que prefieres Con ella continuar Continuar No, he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo Mi derrota será Con canciones Con canciones Se cura la herida Su amor se me olvida Poquito a poco Con canciones Amigo del alma Me vuelve la calma Y empiezo a olvidarla Con canciones El viento se lleva Muy lejos La pena Y la decepción Era una tarde Que llegó la primavera Ilusionado le regalé una flor Ella me dijo Que no era necesario Porque se iba Con otro nuevo amor Me dio tristeza Y vio llorar mis ojos Como de lástima Un beso ella me dio Después la vi Perderse en la distancia Ay, qué amargura Dejó en mi corazón Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Ha regresado Ha regresado Según me dice Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Ni un poquito de su amor Con otra chica Con otra chica Que me salió Sincera No como ella Que hirió mi corazón Ha regresado Ha regresado Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Sabes bien cuanto te quiero yo Que me duele mucho tu desde Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Sabes bien cuanto te quiero yo Que me duele mucho tu desde Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi corazón Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia En mi casa La la ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad Música A su caballo el consentido lo quería más que a su vida La llegó al quedó en el parto y desde entonces se lo crió Una tarde muy hermosa en su caballo el consentido Invitó a su prometida pa' que fueran a pasear Iban contentos recargada y en su pecho Él suspirando platicándole su amor Cuando una víbora que cruzaba el camino Tiró un mordisco y al consentido asustó Los dos jinetes se miraron por los aires Cuando el caballo en sus dos patas relinchó Cuando Edgardo se levantó aturdido Un grito horrible de su garganta se oyó Y Edgardo la tomó en sus brazos y al mirar su lindo rostro Vio que su frente le sangraba y algo le quería decir Se escuchó un te amo y sus ojos se cerraron Él sintió que enloquecía y se volvió hacia su corse Se le quedó mirando fijamente Y el consentido muy nervioso relinchó Como que el bruto sabía lo que sentía Y él sufría lo mismo que yo Pasado un tiempo Edgardo vendió el consentido Porque no pudo soportar aquel dolor Cuando miraba su caballo al consentido Venía a su mente el día en que murió su amor Hoy voy a contarles una historia verdadera Tragedias tan tristes no le pasan a cualquiera Una gran mujer era Juana la taquera Muy trabajadora y una esposa de primera Toño su marido era un hombre muy borracho Y gastaba todo en el juego y en el trago Él nunca pensó que tan lejos llegaría Y que por su vicio la familia perdería Una noche triste a su esposa la jugó También a su hija en el pocar la perdió Y no hubo remedio, deudas tienes, deudas pagas Y a los ganadores a su casa los llevó Juana y Josefina se asustaron al mirar Que cuatro fulanos las querían acariciar Y Toño llorando y cada vez suplicaba Que lo perdonaran que en el juego las perdió Pasaron mil cosas no se las voy a contar Eran cuatro fieras que llegaron a cobrar Juana y Josefina no sabían ni jugar Mira que ironía perdieron sin apostar Con una pistola Juana mató a su marido Y a los jugadores ya les dio su merecido Cerró su negocio y junto con Josefina Se volvieron polvo nadie supo su destino ¡Oh, ojo, 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 ojo! No he podido arrancar de mi mente el recuerdo que llevo de ti El amor que te tengo es tan grande que olvidarte no lo lograré Aquel día que tú te marchaste destrozado y muy triste quedé Tu recuerdo me quema la mente y ardiente mi cuerpo quedó Regresa yo, regresa vida mía Comprende que sin ti siento morir Regresa guía, es que me va la vida Regresa guía, si no tarde será Regresa guía, no tardes vida mía Mi corazón ansioso aquí te espera Recuerda que el tiempo no perdona Y si te tardas, todo se perderá Regresa guía, regresa vida mía Regresa guía, regresa vida mía Comprende que sin ti siento morir Regresa guía, regresa guía, regresa guía Regresa guía, es que me va la vida Regresa guía, si no tarde será Regresa guía, no tardes vida mía Regresa guía, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 México lindo y querido Señores, una de historias tan tristes ¿Dónde hay mujeres tan bravas? En esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían solas, sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay, qué vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Esto sucedió en la brecha De Guasa de Sinaloa Con Mr. Jando Sotelo Un rico buena persona Y su sobrino el tabaco De los mochis Sinaloa Mister Jando Era muy rico Apostador y caballo Llegó la lista Y su, «rackale» Y su, «rackún» La shuta Guarda Y Amén Piñ匡 Arval ¡Suscríbete! El tabaquera no se le quedaba atrás El tabaquera era burlesco, presumido y hablador Y un día le dijo al tío Jando, mi caballo es el mejor Va contra su matalote, lo que apueste apuesto yo Le contestó Mr. Jando, sobre no, no sea hablador No son hablados, le dice, qué dinero traigo yo Va contra todos sus barcos y sus siembras de algodón Mire sobrinito garra, le voy a enseñar quién soy Su furioso y mi rebelde, y con esta condición El que pierda la carrera, será el peón del ganador Así se hizo la carrera, el tabaquera perdió Mr. Jando ya es más rico, y le demostró lo que habló El tabaquera Sotelo, le trabaja como peón Tus brazos son como cadenas Tu boca me con suaveza, mi preso vivo de tu amor En jaula como aquel gorrión, y nunca me podré escapar Porque el amor que tú me diste, yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste, que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste, yo por nadie lo viví Yo no sé lo que le hiciste a mi amor Tus brazos son como cadenas, y nunca me podré soltar Te llevo dentro de mis penas, que nunca te podré olvidar Tus brazos son como cadenas, tu amor ha sido mi pasión Y todo amor que tú me diste, y todo amor que tú me das Y todo amor que tú me das, atado ya mi corazón Porque el amor que tú me diste, yo jamás lo conocí Yo no sé lo que le hiciste, que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste, yo por nadie lo viví Yo no sé lo que le hiciste a mi amor Porque el amor que tú me diste, yo jamás lo conocí Porque el amor que tú me diste, yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste, que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste, yo por nadie lo viví Yo no sé lo que le hiciste a mi amor Yo no sé lo que tú me diste, yo jamás lo conocí Yo no sé lo que tú me diste, yo jamás lo conocí Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te besé La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Nos arruyó Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor Y mi amor Que el mar Nos arruyó Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor Y mi amor Tu amor Y mi amor Tu amor Y mi 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 amor Al golpe del remo Se agiten las olas Ligera la barca Y al ruido del agua Se ahonda mi pena Soy Dios Soy Dios a mi alma Soy Dios a mi alma Por tantos pesares Mi amor Angustiado Llorando Te llama Si te hallas Muy lejos Y sola Y muy triste Se encuentra Mi alma Cansado Viajero Que tornas Al muerto De tierras lejanas Que extraño piloto Condujo tu barca Sin vela Y sin ancla De que región vienes Y has hecho pedazos Tus velas tan blancas Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marido Que alegre de tu alma Que alegre de tu alma Salía una mañana Llevando en mi parca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos anhelos Juntío la borrasca Por eso están rotas Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Por eso están rotas Todas las velas Y traigo La muerte en el alma Si te fuiste cantando Mi dulce esperanza Mi dulce esperanza Me dejó Mi dulce esperanza Recuerdas cuando estabas a mi lado Y con tu presencia yo era tan feliz Pero tú me fuiste infiel Destrozaste mi alma al irte con él Acepté la cruel verdad Y sufrí por mucho tiempo Y hoy me dices que es a mí a quien querías Pero por ti ya nada siento Sufre infiel por lo que hiciste ayer Que yo ya no quiero volverte a ver ¿Para qué si encontré lo que me dejabas en mi nuevo querer? Acepté la cruel verdad Y sufrí por mucho tiempo Y hoy me dices que es a mí a quien querías Pero por ti ya nada siento Sufre infiel por lo que hiciste ayer Que yo ya no quiero volverte a ver Para qué si encontré lo que me dejabas en mi nuevo querer Sufre infiel por lo que me dejabas en mi nuevo querer ¡Suscríbete! 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 de mis cantares y a decirte mis amores me dijiste que volviera que trajera en mi gabán quiebra platos y amapolas campanillas mirasoles florecitas de San Juan aquí te traigo las flores que corten la madrugada en la cuesta de la loma donde cantan las palomas donde cantan los clarines y se dan los colorines para que adornes tu casa para que adornes tu casa y contigo sea un primo ay amor aquí te traigo las flores que corten la madrugada en la cuesta en la cuesta de la loma donde cantan las palomas donde cantan los clarines y se dan los colorines para que adornes tu casa para que adornes tu casa y contigo sea un primo la loma y se dan para que adornes tu casa las flores y se dan Gracias por ver el video 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 No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Me quejo porque me duele Y ya me erito, me rajo Pues me dejo Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me puderá No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas Todos dicen que ella es mala Todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les pregunté Les pregunté algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel Desde entonces Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error Que ha cometido El error Buen amor Hárselo en mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Solo Dios Nos juzgará Porque la gente es tan cruel Al ver un cariño sincero Y trata de destruir Este amor verdadero Si saben que me quiere Si saben que la quiero Desde entonces Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad Eso ha sido por maldad El error Que ha cometido Fue el amor Hárselo en mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Nos juzgará Esperamos Gracias por ver el video.